Muchas gracias queridos compatriotas de Lambayeque. Muy contento de poder avanzar en la realidad, en la constitución de un sueño que viene hace más de 80 años, de la época todavía del expresidente Leguía, que era Olmos, y que muchas generaciones de nuestros abuelos y nuestros padres han muerto con el sueño de Olmos. Y sobre todo, avanzar cuando el mundo no está avanzando. Hoy día estamos aquí, en el proyecto Olmos, pero en la Tierra hay una crisis planetaria, hay una desaceleración de las economías. El mundo está reduciendo sus economías, están decreciendo. América Latina, de igual manera. Hoy día el promedio de crecimiento en América Latina es menos de 0%. O sea, estamos decreciendo y están aumentando los pobres. Eso es lo que está pasando en América Latina. Y hoy día la mayoría de organismos multilaterales dicen que hay que tener prudencia. Y nos lo vienen diciendo de hace años. Mientras que en la región, los diferentes estados han puesto más impuestos ante la caída de los precios de los minerales, ante la caída de las economías, han paralizado proyectos de inversión pública. El Estado ha aguantado la plata. Mientras que en otros países los presupuestos se han ido reduciendo. En el Perú hemos hecho lo contrario. Hemos seguido manteniendo los proyectos de inversión pública. Hemos aumentado el presupuesto como lo puede ver la región Lambayeque. Y no hemos creado más impuestos. Más bien hemos reducido impuestos. De tal manera de dar un mensaje al país y darle un mensaje a la comunidad internacional. Que lo que hemos hecho, el modelo peruano, es lo correcto. Y la prueba de esto es que a contrapelo, a diferencia del promedio de decrecimiento que hoy día vive y sufre los pueblos hermanos de Latinoamérica, el Perú está creciendo. El Perú, en estos casi cinco años de gobierno, ha permitido crear aproximadamente un millón de empleos. ha permitido sacar a 2.285.000 peruanos y peruanas de la pobreza. Y casi un millón de peruanos y peruanas de la extrema pobreza. Aún con el viento en contra, hemos logrado avanzar. Porque este es un gobierno que ha apostado por los de abajo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Dejamos un legado de gobierno como es la política social. Una política que hoy día permite que haya pensión 65 para nuestros abuelitos. Que haya beca 18 y el sistema nacional de becas para nuestros hijos. Que los niños de la primera infancia tengan el seguro integral de salud. Que nos permite crear cunamás y caliguarma. Alimentación en los colegios públicos. Que nos permite crear bachillerato internacional en las escuelas públicas. Y hoy día el Estado tiene más jóvenes haciendo el bachillerato internacional que toda la oferta de colegios privados a nivel nacional. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es un legado. Pero eso cuesta. Eso ha costado. Trabajar para los de abajo cuesta. Igual que la política de infraestructura. Que estamos construyendo la longitudinal de la sierra. Estamos dándole doble carril a lo que es la autopista panamericana. Y que estamos pavimentando toda la marginal de la selva. Y construyendo carreteras donde no habían carreteras. Estamos trabajando en lo que es invertir en lo que es la salud. Entonces estamos haciendo una serie de esfuerzos como Estado en épocas duras para seguir manteniendo el crecimiento económico del país. Generar empleo y generar oportunidades de desarrollo. Porque los que tienen plata tienen oportunidades. Pero la gente pobre no tiene oportunidades. Y en este país el Estado tiene que tener como objetivo, como meta, como misión construir oportunidades. Debemos ser un Estado constructor de oportunidades. Siquiera una oportunidad que llegue a tu casa puede cambiarte la vida. Con la educación, con el sistema de becas, o mejorando el saneamiento, o mejorando la agricultura o el urbanismo, podemos cambiar la vida. Y en ese contexto es que entra Olmos. Destrabado en este gobierno y trabajando de la mano con el gobierno regional y con los gobiernos locales. Este es un proyecto inmenso. Y por eso puede generar temores también. Porque la gente tiene también temor al cambio. Y es natural. Pero este proyecto ya es irreversible. Hoy día empezamos con una primera etapa de 38 mil hectáreas y riego gratis para 5 mil hectáreas en el Valle de Olmos. Y lo estamos haciendo. No descuidando tampoco al distrito, porque le hemos dado aproximadamente 120 millones de soles al distrito de Olmos para sus proyectos de agua y desagüe. Que entiendo están avanzando. Pero ya yo no me puedo meter en la gestión del alcalde. Pero plata le hemos dado. Entonces, venimos acá para seguir trabajando este proyecto. Que ya tiene 11 mil hectáreas sembradas. Y que esperemos que siembre no solamente caña, sino diversos productos que generen mano de obra. Y que genere agroexportación. Y que genere justamente oportunidades para los lambayecanos, para que sigan constituyendo y construyendo oportunidades de desarrollo. Y ahora construimos una ciudad. Este proyecto de ciudad nos va a costar aproximadamente 637 millones. Que estamos pagando más de 400 millones para que se haga la habilitación con todo lo que es los tendidos de agua y desagüe, electricidad, pistas y veredas, todo lo que tiene que hacerse. Y 200 millones más porque vamos a también trabajar, o que son los locales, porque tiene que haber escuelas, policía. Y tanta infraestructura pública, puestos de salud, etc. Entonces estamos hablando de un proyecto de más de 600 millones. Yo no sé cuándo le han dado esto a Lambayeque. ¿Cuándo le han dado? ¿O algún gobierno le ha dado a Lambayeque? ¿No? Entonces, ahora se lo damos nosotros. Y además, el producto de las utilidades de la venta, de los macrolotes, de los lotes, eso queda acá, queda en Lambayeque, no se mueve de Lambayeque. Y va para lo que es agua y desagüe. Principalmente para el área rural, para el área que más lo necesita. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, a los dirigentes y a todos les digo, Olmos debe ser un motivo de unidad regional, de identidad lambayecana, que es para todos. Y no pelearnos, repartiendo lo que todavía se está construyendo. Porque todavía hay que construir acá. Entonces, eso es el mensaje que yo les daría. Como hace muchos años, dos regiones del sur del país se peleaban por el canon minero. Y los dirigentes vinieron a mi despacho una vez a consultarme. Yo no era presidente en esa época. Y yo les dije, bueno, imagínense que Dios ha puesto un pan en la frontera entre Tacna y Mosquegua. ¿Qué mensaje creen que Dios les ha querido dar? ¿Que se peleen por el pan o que lo compartan? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Que Olmos sirva para generar unidad, para generar identidad, para generar desarrollo. Y que nadie tenga miedo al cambio. Porque una nueva ciudad es un proyecto que nunca se ha hecho en el Perú. En el Perú estamos acostumbrados a que primero la gente entra y después llegue el Estado. Invadimos, de ahí buscamos la titulación, de ahí buscamos a los candidatos, a alcaldías, a gobiernos regionales y a presidencias de la República. Fíjense que el título, el agua y el desagüe y poco a poco se va habilitando. Y ese es un gran esfuerzo para el Estado. Porque el Estado entonces tiene que trepar los cerros en la costa o en la sierra. Tiene que meterse, adentrarse, como dicen, en los valles amazónicos. A llegar donde llegó el hombre, donde llegó la familia. Oye, este es un proyecto muy importante. De una nueva forma de construir una ciudad. Empezando primero con infraestructura y de ahí vienen las familias a encontrar algo que dé calidad de vida. Y con esto no vamos a descuidar a las comunidades aledañas. También te vamos a seguir invirtiendo en sus comunidades. Para mejorar como lo estamos haciendo en el distrito de Olmos. Y así tenemos que trabajar. Lambayeque es una región pequeña. Comparada con la mayoría de regiones del Perú. Pero es una región muy importante. Tiene más de un millón doscientos mil habitantes. Y es un motor de desarrollo económico que compite aquí. Está compitiendo con Piura y con la libertad. O sea, es un eje de desarrollo. Por eso, cuando me piden proyectos de desarrollo, perfecto. Yo estoy apoyando los proyectos. La ciudad de Olmos, yo no la voy a ver terminada como presidente. Pero me va a dar gusto verlo por la televisión o presencialmente. Cuando ya esto esté moviendo y genere desarrollo. Porque esta es una ciudad que permitirá albergar a ¿cuánta población, Pancho? 110 mil personas. Va a generar una serie de demandas de servicio. Va a generar oportunidades. Entonces, esta es una oportunidad que se le está dando a Lambayeque. Y ahora que estamos en época de campaña, que no se mezclen las campañas con lo que es el desarrollo. Todos tenemos que unirnos por lo bueno que se hace en Lambayeque. Y esperamos que la siguiente gestión pueda iniciar la segunda etapa del proyecto Olmos. Para seguir avanzando. Porque todavía hay más hectáreas por irrigar. Toda esta zona debe convertirse en una alfombra verde para la agroexportación y para productos de pan llevar. Para el consumo y que genere trabajo. Y no lo que estamos acostumbrados a ver, tierras seriasas. Entonces, ese es el mensaje que yo les doy. Y así estamos trabajando en el país. Hemos trabajado muchas veces aún con adversidades, pero allí están los resultados. Hemos promovido la construcción de 240.000 viviendas. Sin contar las viviendas que se construirán acá. Es más de lo que se ha hecho en los últimos 10 años en viviendas. Y vamos a seguir trabajando, como lo he dicho, hasta el último minuto de nuestro mandato de gobierno. Por eso, yo les agradezco a todos ustedes por haberme apoyado. Para tener la oportunidad de servir a mi país. Y quiero decirles que así como vemos, estamos tratando de sacar otros proyectos en el sur. Como Májez Iguaz II. O en La Libertad, como Chavimochic, Tercera Etapa. O en Piura, como el Alto Piura. Porque estamos trabajando con una visión nacional. Trabajando de la mano de sus gobernadores regionales. Con sus alcaldes. Para poder crear oportunidades. Y que cuando vengan acá, en esta campaña. Que vengan a pedir votos, etc. Que no se mareen con una tacita, con un pueblito. Sino que digan, ¿qué van a hacer acá? ¿Qué van a hacer para el desarrollo de Lambayeque? Van a continuar, Olmos, ¿cuál es la perspectiva que tienen? ¿Cuál es la perspectiva que tienen en los programas sociales? Van a continuar los programas sociales que este gobierno ha creado. Ha impulsado. Van a continuar invirtiendo en educación. Para seguir llevando la educación al área rural. Que es donde más se necesita. Porque ya estamos cansados. En el Perú y en América Latina. Todo se ha centrado en lo que es exportación de recursos naturales. Explotación y exportación de recursos naturales. Eso hasta cierto punto es bueno. Bueno, y estamos de acuerdo. Pero ahora tenemos que diversificar la productividad. Si queremos darle una mirada de largo plazo a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Este proyecto de Olmos, esta ciudad, significa ese segundo paso. La diversificación productiva. Porque aquí lo que vamos a hacer es consolidar un nuevo motor para el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía. La agroexportación. Aquí vamos a ver cómo funciona cuando el Estado llega a un sitio, instala infraestructura y se crea una ciudad. Eso es lo que queremos desarrollar. Eso significa Olmos. Desarrollo para el Perú y desarrollo para Lambayeque. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Lambayeque! Y que viva el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.